Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien El día de hoy nos van a estar acompañando, vamos a ir al mercado de las flores de Vogue Esto lo hacen dos veces al año, en diciembre y ahora que está finalizando la primavera Así que estoy muy emocionada porque este lugar es preciosísimo Ya les voy a estar enseñando un poquito y ya les muestro también mejor el outfit del día Nosotros por aquí listos, estos son los outfits del día, yo espero no morir en el intento Igual le dije a Maite que me llevara un suéter negrito porque parece que va a bajar la temperatura Y por favor miren a Coco le pusimos una bandanita para que esté todo coqueto y lindo el día de hoy Ya llegamos al lugar, miren lo full que está, es una locura Y aquí están Maite y Tia, Taje Chus, Pochi y Coco Así que vamos a empezar el recorrido Miren lo lleno que está esto, literal parece un mar de personas Nosotras estamos como que batallando con la gente para poder ver todo Pero súper lindo Miren a mi amor Miren quienes encontramos, Dios mío Ay, mira que te traje ¿Quién es él? Coco Uno, dos, tres Nos vinimos al retiro a disfrutar un ratito Aquí estamos nosotras viendo a nuestros chicos y a Martinita, creo que están por allá Y también Coquito Mira las flores ¿Qué color son esas flores? Rojo Rojo mi amor Y pues nada, así terminaré el día Gracias por ver El día de hoy Nos vemos mañana Bye Hello, buenos días Hoy me van a estar acompañando Voy a ir a un evento Y luego me van a acompañar a una tienda increíble Que es Kiko Milano No sé si la conocen Porque vamos a ir a seleccionar productos para probar El look del día de hoy me tiene enamorada Ya se los enseño mejor Miren qué tal se ve Yo estoy enamorada Porque estoy usando este chalequito que es nuevo del ETL Con el blazer Un jean sencillito Mi cartera polen Y New Balance Me parece que es un look como súper casual y cómodo Pero que se ve lindo al mismo tiempo Estamos llegando al primer evento Este es de Brownie Que es una marca acá española Y vamos a conocer la nueva colección Lo que, bueno, saldrá en agosto Con toda esta temática como Back to School Súper cute, es súper bonito así Me voy a abrir a mi coche La siguiente copa Una y tu media Chicas Estamos todas ya terminando aquí, ¿le ves? Y vamos saliendo Mira, Ari quiero salir Como sea, quiero salir Quiero salir el blanco de Lucía Como sea, mira, quiero salir Cuando empiezo a editar, ¿tú me a ver? Tengo muchos, pero no me voy a sentar ¿Estás perdita? Mira, aquí estamos editando Lo que estamos editando todavía Ya he llegado a la tienda Les voy a enseñar todo lo que me voy a llevar Colección nueva que es la de la sirenita Miren qué belleza Yo estoy enamorada totalmente de estos polvos Porque huelen a coco, a playa Y miren este stick que tiene iluminador Y en la parte de abajo contorno Está increíble Aquí están todos los productos de la colección Miren qué belleza Amamos mucho, mucho Está demasiado lindo Aparte aquí pueden venir Y se pueden probar literalmente todo Para saber exactamente Cuál es el producto que mejor les va Tienen este espacio Y yo ya estoy aquí lista, cargada Que luego les voy a mostrar Todo lo que me llevo Porque hay cosas espectaculares Ahorita que salí de Kiko Me encontré nuevamente con Maite Y llevamos camino al segundo evento del día Y nos encontramos allá con Jess Está empezando a brisar Y estamos rogando que no llueva Porque ninguna de las dos trajo paraguas Porque supuestamente no iba a llover hoy 80% de probabilidades de lluvia Así que no creo que nos vayamos a salvar O sea, cambió literalmente Estando ya nosotras aquí Y bueno, si no nos tocará empaparnos Si nos empapamos les muestro Pero bueno, nos van a acompañar Ahorita vamos a conocer una colección de bolsos Y ya les mostraré un poquito qué tal Bueno, es que yo ando un mini del Mood también En el carrito engancho todo Digo ya yo Sigo teniendo mi bolso mini Un hermoso ¿Cierto? Está precioso Y estos decimos como para verano Están espectaculares Este es mi favorito Miren qué bello Está preciosísimo Bueno, ya llegamos al segundo evento Estamos conociendo la nueva colección De esta marca que está preciosísima La colección de verano Aquí Maite está bien de todo Está súper súper bella Ay Dios mío Así agarro a la tía Lucía Ya para terminar el día Nos vinimos aquí a tomar un cafecito Con lo cortito también Que está por ahí tranquilito Con Jess y Maite Bueno, ya llegué casi Quería enseñarles todas las cositas Que me traje conmigo de Kiko Aquí hay de todo un poco Tanto beauty como skin care Así que les voy a mostrar rapidito Pero les dejaré en TikTok más detallado Como que todos los productos Para que vayan a verlos El primer producto que tengo por aquí Se llama Hydra Pro Glow Es una locura como queda Súper lindo Es hidratante Tiene ácido hialurónico Y deja ese efecto glow En la piel que me parece perfecto Para verano También seleccioné Este pack de labiales Que está súper cool Con los tonos más en tendencia De la marca También me llevé conmigo Este protector solar Que yo soy amante De los protectores solares Y acuérdense que les había comentado Que estaba sin protector solar Así que cuando vi que la marca Tenía esta línea Sí o sí tenía que traerlo conmigo Y aparte Porque soy loca De protectores solares Me traje este Que es en barra Y se puede utilizar incluso Encima del maquillaje Que me pareció como perfecto Para retocar También De la colección de la sirenita Miren qué bonito Me traje un contorno Y huele súper rico Huele a coco De otra colección Que se llama Beauty World Me traje dos productos Este es un iluminador Que es estilo gel Súper natural queda Y este es un contorno En crema Que también queda Muy bonito y natural Y para terminar Estos tres productitos Que tengo por aquí Este es un polvo matificante Estas son unas gotitas Iluminadoras Que puedes usar solares Como iluminador También sobre tu ¿Cómo se llama? Sobre tu rubor en crema Y se ve espectacular Y un perfilador de labios Que este es uno de los colores Más famosos de la marca Que es el 420 En TikTok Les voy a estar dejando Literalmente Reseñas de los productos Unboxing El try on Un get ready with me Todo lo que quieran ver De estos productos Para ver cómo lucen Sobre la piel Así que ya saben Que por allá Se pueden pasar Y pues nada Yo me pondré Ya ahora sí Aquí es súper tarde Solo que como Estamos en pleno Casi entrada de verano Está oscureciendo Bastante tarde Son casi las 9 de la noche Y ahorita lo que voy a hacer Es literalmente Ponerme un rato en la compu Disfrutar un ratito con Joche Porque he estado todo el día En la calle Y acostarme a dormir Así que nos vemos mañana Bye Yo diciéndoles que me iba a acostar Iba a descansar un rato Y tocan la puerta Con estos dos paquetes Espectaculares Que me emocionan muchísimo Y yo dije Nada Se los tengo que enseñar Sí o sí Miren esto Que me acaba de llegar Un air fryer Que lo pedimos De 8 litros Y lo que estoy viendo Es que literalmente Es gigante Miren esta locura Y una cafetera Que a ver Les echo el cuento Nosotros no somos Muy así de café Pero aquí Europa Siento que nos está haciendo Ser más de café No sé cómo explicarlo Pero yo amo Ir a cafés con mis amigas Y cuando vi esta En la marca Dije bueno Me parece ideal Como para hacerlo Más un hábito de vida Aquí en casita Está demasiado preciosa Y pues Me emociona muchísimo También como Enseñarles Recetitas Tanto en el air fryer Como en la cafetera Voy a abrirlos todos Y a ubicarlos Y ya les enseño Qué tal lucen Porque estoy muy muy emocionada Wow Gigantesco Es gigante Bueno es que es de 8 litros Que estábamos esperando Literal Está demasiado Demasiado cool Me gusta mucho Que tiene como Esta pantallita Fue lo que más Nos llamó la atención Al momento de escogerlo Porque puedes ir viendo Cómo va quedando la comida Entonces Eso nos gusta La marca se llama IgoStar Está súper chévere Porque tienen electrónicos Bastante buenos Y vamos a ver Qué tal es por dentro Es súper grande Aquí debe estar la Ajá Sí Alejandra José le encanta abrir paquetes Él no deja que yo lo haga Él todo lo quiere abrir Qué bonito Miren qué cool Gigante Es literalmente como un horno Tenemos dos hornos Tenemos dos hornos en casa Bueno es que la verdad Nosotros nos encanta usar airfryers Sentimos que es como lo más práctico Para hacer comidas bastante sanas Y rápido Vamos a prenderlo A ver cómo luce Qué tal Qué tal aquí Sí Creo que es el lugar de la cocina Donde más nos gusta Qué tal se ve Guau Está súper cool Enciéndela Guau A verlo Está demasiado Demasiado espectacular Me encanta Bueno ya estoy loca Por enseñarles recetas Estamos A José también le gusta cocinar La verdad Está súper bonito Bueno y ahora vamos a instalar La cafetera Amor A ver qué tal Lo máximo Vamos a ver qué tal Vamos a ver si nos volvemos adictos al café Ahora sí Sí Bueno y así quedó nuestra pequeña estación de café Que les grabé por cierto Todo el proceso para Instagram Para que vayan a verlo Pero miren qué lindo Estamos obsesionados En serio que sí Se ve demasiado demasiado hermoso Y aparte huele la casa delicioso Porque decidimos dejar como unos granitos de café así abierto Y huele súper rico Mírenla ahí atrás Que se ve súper bonita Estoy emocionado Sí Vamos a hacer ahora cafeteros Sí Y nos despedimos ahora sí por el vlog de hoy Bye Hello Buenas tardes Aquí ya es la una Pasé muy mala noche Hoy no fui al gimnasio Literalmente me acosté a dormir casi a las 5 de la mañana Mi casa está hecha un desastre Estaba como medio ordenándola y limpiándola un poco Porque se lo juro que he estado tan full que mi tiempo me ha dado Pero ya estoy en el corre-corre Porque ya voy saliendo a algunos eventos Y press day que tenemos el día de hoy Y que obviamente las voy a llevar conmigo El look de hoy está un poco más sexy Porque vamos a cenar con amigos luego de los eventos Y después nos vamos Si nos da tiempo A un evento que es estilo fiesta Así que evidentemente las voy a llevar conmigo Vamos a ver qué tal está el día Pero siento que va a estar súper divertido Y estoy repitiendo el mismo blazer de ayer Eso es lo increíble de tener prendas versátiles Que sean básicas y funcionales Que podamos usarlo con muchas cosas Ya les muestro el look porque quedó muy bonito Me enseño rapidito porque literalmente ya tengo que bajar Que Maite me está esperando El blazer es el mismo que usé ayer El body es de Skims y queda espectacular El pantalón es de LTL es plisado Me encanta Zapatos deportivos para caminar durante el día Y estar cómoda Lentes de sol La carterita Polem Y para la noche me llevo como unas sandalias De tacon un poquito más elegantes Así que vamos que nos están esperando Bueno ya estamos juntas Hoy está haciendo demasiado calor Literalmente nos estamos asando Se supone Se supone Que iba a estar el día como en 20 y algo Pero yo siento que está mal la temperatura Sí, sí Está, no sé Está fuerte Muy fuerte Pero bueno Nos van a acompañar Va a ser un día Largo, entretenido Pero divertido Ya llegamos al primer press day El día de hoy Tiene la colección de verano Que tienen más nubes Sandalias y tal Este micro es una locura Sí Mi favorito de esta marca Miren esta belleza de Shocker Se tiene que ver preciosísimo puesto Esa es una locura de la botita esta de origen Y que desde el año pasado tenía la que tiene como tacón fino Así más tipo botín Bueno ya estamos terminando aquí el press day Miren estas bellezas por favor Hay cosas demasiado, demasiado lindas de varias marcas Y están las colecciones de Steve Maiden Que a mí me encantan estos zapatos Aparte que son demasiado cómodos Y pues nada De aquí nos vamos a ir al próximo evento Así que acompáñenme Enano Enano Abajo Enano Gigante Muy bien Enano En el segundo showroom del día Estamos conociendo algunas cositas nuevas Por aquí miren esta belleza Que nos encantó Como para una noche de verano Está demasiado, demasiado hermosa Esto es súper extraña la textura No sabemos bien qué es Increíble Ya perdimos la cuenta de la cantidad de lugares En los que hemos ido hoy Pero bueno Vinimos a tomarnos un cafecito Miren la cara de aguardamiento Estamos las dos muertas Y aquí estamos simplemente Esperando un ratito Porque tenemos una cena A las 8 Son las 7 y algo Así que nos vinimos a tomar un cafecito A las 2 Para poder esperar el tiempo de la cenita No nos vemos Allí están los chicos Y ya vamos llegando al restaurante Para mangiar Mangiar es delicioso Salucita Las bellezas Salud Se me traje a las chicas al evento Los niños que casi nunca nos acompañan Están aquí hoy también Salud Salud Ellos escapaditos Felices Listos para la locura Listos para la locura Western Los niños que están en México Sonido Acabamos de llegar al último lugar del día, Dios mío, escucha la guitarra Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Mi casa está súper desordenada, así que no les quiero enseñar mucho He estado en corre-corre estos días, he estado súper, súper full Incluso a veces no me da ni tiempo de grabarles contenido para el blog Porque he estado de verdad de un lado a otro Hoy me van a acompañar porque tenemos dos eventos del día de hoy que están súper chéveres El de ahorita en la mañana me encanta porque vamos a una clase de boxeo Y no tienen ni idea, en serio, mi nivel de emoción O sea, es una cosa que no les puedo explicar, así que acompáñenme Y antes de salir les muestro rapidito mi OOTD Que es súper deportivo porque lógicamente vamos a una clase Pero igual como que tiene ese toque lindo que me gusta Me puse esta bandanita para ayudar a retener el cabello Igual me llevo una cola porque me imagino que vamos a estar sudando muchísimo en esa clase Y obviamente leggings TLTL Debajo tengo un topsito por si me da mucho calor Mis botitas y las medias así por fuera que no sé ustedes pero a mí me encantan Ya estamos llegando, aquí será el evento Así que me acompañan, qué emoción La luz que necesitamos en nuestra vida Estamos arreglándonos y ya casi listas para la clase Miren qué cool Qué emoción Estamos combinadas sin vencerle a mí Ya estamos terminando, miren como quedamos por favor Rojas como un tomate, estamos muertas, qué tal? Agotador Pero drenando todo Drenando todo fue increíble Qué súper súper rogita Bueno vamos a comer algo porque estamos muriendo de hambre y de calor Y ya estamos llegando a un press day de la agencia P-Team Me vine con estas muñecas y ya vamos a ver las marcas cool que tienen Esto siempre pasa cuando llego a la casa Ya, mi vida, ya Calma Me vas a dejar hablar, me vas a dejar hablar Ya, sí Ya Bueno, acabo de llegar a la casa Está lloviendo, ya mi amor Está lloviendo muchísimo No sé ni cómo me voy a ir al otro evento Ya les digo bien Les estaba diciendo, está lloviendo muchísimo No sé ni cómo me voy a ir al otro evento porque es cerca de mi casa Pero literalmente es que se cae el cielo No sé qué hacer Es tarde, tengo ahorita una reunión Después de la reunión tengo que irme al evento Entonces ya me voy a arreglar un poquito Porque llegué en papá de sudor Evidentemente con la clase sudamos muchísimo Pero lo disfrutamos demasiado Y fue como liberar y drenar muchísimas cosas que necesitaba Así que espero que me dé tiempo de todo Crucemos deditos Y por cierto, en el evento nos dieron estos regalitos Que son los productos que están promocionando Que es el serum y la crema Están increíbles Ya los probé Y nada, me muero por enseñarles El cambio de la piel Luego de un tiempo prolongado de uso De verdad que están muy, muy chéveres Y aparte el olor No tienen ni idea lo rico que es Voy corriendo en carro al evento Este es el outfit De verdad que ha sido un día de locura Pero ahí vamos Listo, acabamos de llegar al evento Ya son las seis y media Llegamos bien de tiempo Y también ya está escampando Así que qué felicidad Porque estaba en serio cayéndose el cielo No sabía ni siquiera si iba a poder venir Pero bueno, nada Ya está el último evento del día Vamos a conocer un salón de belleza Llegando Miren qué bella se ve Estoy por fin llegando a la casita De un día bastante movido Miren qué bello quedó este cabello Ojalá a mí me quedara así en casa Sería tan feliz Nada, me despido por el vlog el día de hoy Y nos vemos mañana Voy a tocar la puerta Y recibí este paquete de Zacarys Que es una página web Que vende muchos zapatos y carteras de marca Ordené estas bellezas para Joche Que están súper lindas Me parecen un zapato básico y clásico Perfecto para caballero Miss New Balance Que yo amo esta marca O sea, en serio estoy obsesionada Y miren este nuevo modelo que me encantó Y por último Esta belleza que es ideal Me parecieron ideales, ideales como para verano Están perfectos y se ven súper súper lindos Y yo por cierto súper mal educada Porque les enseño los zapatos Pero no les doy los buenos días ¿Cómo están hoy? Hoy vamos a aprovechar que el día está súper bonito Vamos a grabar algún contenido Voy a hacer una colaboración con Maite y con Jeff Y por cierto los zapatos quedaron pero ideales Con el look que tengo el día de hoy Ya estoy en el corre-corre armando todos los outfits Como de verano Ustedes me están pidiendo ya las cápsulas de estilo de verano Y ya se las voy a traer Ya se las voy a traer Lo que pasa es que también tenemos La semana que viene un viaje Que nos tiene muy emocionados Vamos a celebrar el cumple de Maite En un lugar muy lindo Vamos a la playa Entonces he estado en el corre-corre Haciendo todo antes de ese viaje Pero les prometo En realidad quiero intentar grabarlas antes del viaje Y si no les prometo que al llegar del viaje Se las grabo Prometidísimo Incluso voy a hacer literalmente un vlog solamente de ese viaje Así que espero que estén súper atentas Y bueno ya les enseño mejor el look Esta es la idea del look Es un total white Pero bastante casual Con mis nuevos tenis Que estoy enamorada Quedaron perfectos Y también llevaré un blazer encima Que es como gris Que me lo va a prestar Maite Como para darle un toque más cool A todo el look Y el segundo look que vamos a grabar Es mucho más verano Que es con el otro par de zapatitos Que ya les enseñé Así que ya veremos Qué tal queda el video Ya estoy aquí con Maite Y este terminó siendo el outfit Así quedó Y así vamos a grabar Ella tiene el pantalón gris Yo el blazer Y Jess creo que va a llevar short Gris Ay me quedé con las manos arriba No no pero ya hice ridículo Y ahora terminamos Y Teo te portó súper bien Estamos aquí las tres listas Bueno y les muestro rapidito El segundo outfit Qué tal les parece Es con estos zapatitos Y me gustó mucho La verdad creo que me lo voy a llevar Para el viaje así tal cual Me pareció súper interesante Y súper bonito Hoy vamos a hacer una perro calentada En casa Vamos a ver Qué tal termina nuestro día El video quedó súper lindo Estoy emocionada Ya quiero que salga el sorteo Lo que voy a llevar 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 Lo que voy a llevar